Hola a todos los participantes del MOOC de diseño al plan digital de tu centro hemos observado que habéis tenido varias dificultades en compartir vuestra página de google sites entonces hemos pensado intentar echaros una mano de manera muy rápida para que sepáis cómo podemos cómo podéis compartir y cómo podemos ver nosotros vuestros blogs vale para ello simplemente cuando entréis en google sites vais a entrar por norma habéis creado una página una página web dentro de sites un blog o el portfolio como también lo llamamos desde el MOOC de manera desde alguna plantilla le habréis puesto el nombre y lo importante es cómo lo publicáis porque si copiáis directamente la dirección de arriba es la edición entonces no podemos ver nada si pinchamos en el compartir con otros con otras personas si lo hacemos antes de publicar tendríamos que cambiar el enlace después de haber leído todo esto y en borrador tendríamos que cambiar a cualquier persona con el enlace por tanto sería público y ya podríamos pinchamos en hecho y una vez que tengáis la página web el blog como como lo llamamos se publica tenéis el nombre de la dirección de la web y luego os vuelve a preguntar para gestionar la forma de con quién compartís si pincháis aquí volvemos otra vez al enlace del principio que hemos visto y aquí ya vemos que estamos con público y que cualquier persona con el enlace lo puede ver si pincháis en restringido vamos a tener problemas el resto de los componentes del MOOC en ver vuestro portfolio por tanto siempre poned cualquier persona del enlace y en público ponéis hecho el orden daría igual podríamos hacer primero publicar y luego ver la gestión o pinchar en compartir en el muñequito con el más y haber hecho lo que hemos hecho al principio una vez que publicáis aquí nos dejaría ver directamente el sitio web de la página web si no pinchamos en la flechita y tenemos aquí también ver sitio publicado bien una vez que estamos este es el enlace que tenemos que copiar y vamos a comprobar qué es lo que ven otras personas que no seamos nosotros porque pues solemos estar ya logueados de una manera muy sencilla si pincháis en los tres puntitos bueno hemos copiado esto control c o botón derecho copiar bueno desde aquí no puedo hacerlo desde otro vamos a hacer una nueva ventana de incógnito veis que estoy en otro estoy en incógnito estoy dentro de otro perfil botón derecho o control v pegar intro y esto es lo que veríamos vale bueno pues muchas gracias por la atención espero esperamos haberos ayudado y que tengáis un buen curso hasta la próxima